¿Estaréis de acuerdo conmigo en que con el estrés que llevamos hoy en día, las prisas, etcétera, necesitamos herramientas que nos ayuden a superar nuestro día a día? ¿Y qué mejor herramientas que las apps de nuestros móviles? Pues sobre eso vamos a hablar en este vídeo, sobre cuáles son las aplicaciones más útiles para una mamá de hoy en día. Por lo tanto, si os interesa, os invito a verlo. Quedao, y aquí entra el vídeo. ¡Muy buenas a todos y a todas! Era un vídeo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, y de hecho lo voy a dividir en dos porque ya sabéis que mi criterio últimamente es que los vídeos no sean demasiado largos, que intentemos no superarlos 10 minutos. Por lo tanto, he hecho una lista de aplicaciones que os pueden interesar, y lo voy a dividir en dos vídeos. Partiendo de la base, eso sí, de que mi móvil tiene una capacidad de 128 GB de memoria, porque yo con menos no voy a ningún sitio. Podría prescindir de algunas aplicaciones, pero es que prefiero no hacerlo. Y a lo mejor hay otras que no me son tan útiles y las tengo ahí, pero eso siempre es cuestión de estudiar qué es lo que tienes dentro de tu móvil. De momento os voy a hablar de las cosas que más me interesan. Hoy os voy a hablar de tiendas, de aplicaciones para compartir archivos y para almacenar, de notas de esas cosas que te acuerdas de pronto y dices, ¡ay, esto lo tengo que recordar! Y de organización a todos los niveles, más o menos. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues por ejemplo, veis que tengo ahí la chuleta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar por organización. Y dentro de organización, lo primero que se me viene a la cabeza, es que curiosamente no lo tengo ahí apuntado, pero lo primero que se me viene a la cabeza es el Google Calendar. Google tiene de todo para ayudarnos a organizar nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra tarea, todo lo que hacemos en el día. Y el calendario de Google sin duda es de lo más útil, porque claro, ya estás enlazando con correos, estás enlazando con almacenamiento, estás enlazando con muchas cosas. Y eso lo tengo yo muy claro. Se puede tener una agenda en papel, pero si quieres estar al día de tus cosas, lo primero y principal es irte al Google Calendar. Dentro de organización también, pues encontramos una aplicación que lleva muchos años conmigo, que la uso relativamente poco, pero antes se la usaba más, que es pues la lista de compras de Out of Milk. El Out of Milk empezó siendo como una lista de compras, ¿no? Pero abarca mucho más de la despensa. Y hablando de listas, hay una aplicación que descubrí hace relativamente poco, que es eso, es establecer en listas de, por ejemplo, listas de libros para leer, listas de viajes que quiero hacer, etc. Pues no hay nada mejor que Bundlelist. Y además, Bundlelist tiene la capacidad de que puedes compartirla con otros miembros de tu amigo o de tu familia. Esas aplicaciones son muy útiles, con las que puedes compartir la tarea con más de un miembro de la familia. Otra aplicación muy interesante en este sentido sería Enidoo. Por supuesto que os hablo de aplicaciones que luego son gratuitas, pero tienen mejores características si compras, si las compras, ¿no? Tampoco son demasiado caras, son suscripciones anuales, y algunas de ellas merecen la pena. Enidoo también es buena, pero prefiero el Google Calendar. Hay una aplicación que más que de organización, nos sirve de reflexión. Os explico. Pasamos muchas horas al día delante de pantallas, delante de ordenadores, delante... Y no todas esas horas son provechosas. Muchas de ellas son pura procrastinación. ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad? Al perder el tiempo delante de la pantalla. Eso no debería ser así. Pues hay una aplicación que se llama Quality Time, que nos ayuda mucho a darnos cuenta de cuánto tiempo estamos aprovechando o perdiendo en las aplicaciones de nuestro móvil, en redes sociales, etc. Es muy útil. Yo las guardo dentro de lo que sería organización. También relativamente relacionado con la organización serían las notas. Las aplicaciones con notas de voz, notas... Pues la primera aplicación que yo descubrí en este sentido fue Notas, el Color Note, perdón, Color Note, que es como si fuera un post-it en tu móvil, post-it de color, y tú anotas, pues cualquier cosa. Lo tienes siempre ahí. También asociado a tu correo electrónico. No sé si a tu cuenta de Facebook. Siempre, cada vez que te registras en una aplicación, tienes varias opciones para el registro. Bien con correo electrónico, bien con Google, bien con redes sociales, con Facebook, Twitter, etc. Pues ahí destacaría Color Note y también Keep. Keep también es una opción muy buena a la hora de guardar notas. Lo bueno es que siempre la tienes a mano en el móvil, que no se te olvida nada. Yo, por ejemplo, recuerdo una de las últimas notas que escribí en Keep, que era cómo quería las hamburguesas de Five Guys. Entonces yo cuando voy a Five Guys, directamente lo miro y recuerdo qué es lo que me gusta. A ver, que cuando puedo llegar allí, pero así lo veo un vistazo. Y el Color Note, la verdad es que me lleva ayudando muchos años. Pues hace por lo menos 6 o 7 años que lo uso y tengo muchas cosillas apuntadas que se podrían olvidar fácilmente. Números de teléfonos antiguos de... Por ejemplo, cuando yo me mudé a la casa, quién había hecho cada cosa para... Si tenía que recurrir a él o a ella, ¿no? Cosillas así. Muy interesantes también son las aplicaciones de almacenamiento y aquellas que sirven para compartir archivos. Por ejemplo, yo sin Dropbox no soy nada, las ya casi. Y de sobre eso tenéis una entrada en mi blog, una entrada de hace muchos años ya, porque como digo, Dropbox es... Año y año. Y me salvó, os explico por qué. Porque hace bastantes años yo estaba redactando un documento muy importante cuando yo trabajaba en equipo directivo y lo almacenaba en un pendrive. Y los pendrives pues tienen el peligro de que pueden contraer el virus muy fácilmente, pueden... Y fue lo que pasó, que perdí toda la información, perdí casi toda la información. Bueno, pues... Gracias a la ayuda de compañeros, ¿no? Pude recuperar mucho del trabajo. Pero sí que es verdad que empecé a usar Dropbox y decidí que ahí era donde iba a guardar toda la información. Desde entonces, y os hablo del año 2012, y estamos en 2019, ¿verdad? Desde entonces no me ha fallado. Porque había quien decía eso no va a servir. O sea, había quien no... Daba un duro por Dropbox. Y... Fijaos. Pero claro, no es la única aplicación de este estilo. Si hablábamos al principio de Google, no tenemos más remedio que hablar de Drive, ¿verdad? Drive no es solamente una aplicación, sino un entorno colaborativo para trabajo. Para compartir documentos en un equipo, etc. Y de hecho, pues, en el cole trabajamos mucho con este tema. Tenemos tanto Dropbox como el Google Drive. Es muy, muy útil. Y yo os digo una cosa. Gracias a Google Drive, pues yo puedo muchas veces trabajar con mis alumnos temas de... Las típicas audiciones, ¿no? Que cuando éramos pequeños iban en el cassette o más tarde en el CD, ¿verdad? Yo lo tengo siempre todo a mano en el móvil. Haya o no haya conexión. Porque, hombre, preferiblemente que haya conexión, que haya wifi, ¿no? Porque... A mí... Hay otros compañeros a los que no. Hay otros compañeros que son de cassette, de CD, de... Yo no, para mí. Esto y un altavoz pequeño son mi salvación. Siempre que no haya una PDI, una pantalla interactiva. Hablábamos antes también de GIP. GIP también se maneja en este sentido para compartir información, compartir archivos, guardarlos. Y una aplicación que yo usaba antiguamente, ahora ya no tanto, pero es muy útil para voz, para... Fotos, documentos, etc. Era Evernote. También, lógicamente, de pago o gratuito. Cuanto más gratuito, pues menos facilidades tiene, ¿verdad? Es que, ya os digo, ahora lo uso menos, pero sí que es verdad que... La ventaja que tiene es que ves las cosas a primera vista. Lo organizas por libretas. Eso estaba muy bien. Y bueno, hoy, por último, por acabar, en este sentido, os voy a hablar de tiendas. De tiendas. Os podría hablar de muchas, pero me voy a centrar en dos. En dos que, bueno, que... Todos conocéis. Me voy a centrar en Amazon. Yo no conozco a nadie que hoy en día no haya comprado en Amazon. Y si tú no has comprado en Amazon, has hecho que alguien te compre en Amazon para ti. ¿Sí o no? Bueno, pues... Amazon es el lugar donde puedes encontrar de todo, para todas. El trípode que estoy usando es de Amazon. El micrófono es de Amazon. ¿Qué más tengo por aquí de Amazon? Libros de Amazon. El aro de luz de Amazon. En fin, que en Amazon puedas encontrar de todo y con el Premium puedes tenerlo todo a mano. Lo único de ventaja, tuve un problema hace unos meses y es que me suplantaron la identidad de Amazon. Bueno, pues ya está. Pues se siguen cambiando contraseñas y se siguen. Pero no les va a ser tan fácil conseguir lo que quieren, en absoluto. Otra tienda... Es que, claro, depende, vamos a ver. Si tú eres un gamer, te van a gustar tiendas relacionadas. Si tú eres, no sé, un amante de los animales, bueno, yo también lo soy. Te gustarán tiendas relacionadas con los animales, ¿verdad? Pero, en mi caso, pues a mí me gustan mucho. Voy a nombrar varias, dos, tres. Primor. Primor, porque aunque haya varios repartidos por mi ciudad, pues también la comodidad de que te traigan las cosas, cuando ya sabes lo que quieres, es inigualable, ¿no? Y con 20... No sé si son 18 euros o 20 euros los gastos de envío gratuitos. Pues si lo vas a gastar, merece la pena. Bueno, antes compraba mucho en Maquillalia, pero la verdad es que van a la par, pero últimamente Maquillalia compro menos. ¿Y qué me decís de las tiendas chinas? Eso es que yo creo que sería para hacer un vídeo aparte. No soy muy usuaria, pero me gusta, me recuerda a un vídeo que sacó hace poco Magali Moon, un besito, en el que hablaba de las cosas más extrañas, curiosas, ¿no?, que había encontrado en las tiendas chinas. Bueno, pues, por ejemplo, me viene a la cabeza Wish, Home, ¿cómo se llama esta...? Bueno, aparte de ropa hay unas cuantas, ¿no? Pero no sé si yo me he comprado la de ropa a través de eso. Bueno, pues hoy lo voy a dejar aquí. Espero que os haya resultado interesante, que le echéis un vistazo a estas aplicaciones, para ver si alguna os puede servir o no. Y nada más. Pues os dejo que ya hoy es 4, 4 de septiembre. Ya estamos, ya se han acabado las vacaciones. Para mí. Para los que podáis ver a la semana en septiembre, vamos, un beso muy grande y que haría más buena, porque a mí me encantaría, de verdad, poder tener las vacaciones en el mes de septiembre, pero como lo mío son por años escolares, pues desde el día 1 a trabajar. Bueno, un beso muy grande. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!